Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este reportaje. Soy Manuel Pedrero y me encuentro desde la Ciudad de México, a mis espaldas, el Palacio Nacional, hogar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien el día de hoy en la conferencia matutina, desgraciadamente a través de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, ya reportaron los primeros 17 fallecimientos, las primeras víctimas mortales tras el paso del huracán Otis, un huracán de categoría 5 que arrasó con todo el puerto de Acapulco y en los municipios aledaños en el bello estado de Guerrero. Una situación bastante crítica, una situación de emergencia nacional que amerita toda la solidaridad y humanismo del pueblo mexicano. Investiga en tu estado, en tu comunidad, en tu municipio, en tu localidad más cercana, dónde está el centro de acopio también más cercano para llevar víveres y materiales no perecederos para las víctimas y los damnificados de este huracán. Es hora de apoyar y hay que estar atento de todas las indicaciones de protección civil si es que viven en el estado de Guerrero. Sin embargo, a pesar de que es un momento de unidad nacional, a pesar de que es un momento en donde todo el pueblo de México debería de estar unido, los opositores piensan diferente, concretamente el Partido Acción Nacional. Ayer en el Senado de la República salió Xochitl Galvez Ruiz, la virtual candidata presidencial del Partido Acción Nacional, a inferir y a vociferar que el gobierno de México, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, debió haber prevenido el huracán. Como si se supiera que en cuestión de minutos, en un evento sin precedentes, una tormenta se hubiera convertido en un huracán. Es la primera vez que pasa en la era moderna de nuestro país. Así lo calificó el presidente de la República. Y a pesar de que pueden ayudar, de que son senadores de la República, que cuenten con los recursos, con la logística, con la convocatoria en los medios de comunicación, han decidido hacer grilla, han decidido hacer politiquería. Incluso el grupo parlamentario de Morena les propuso, entre otras cosas, que donaran cinco días de su salario como senadores de la República, los 128 senadores, para que se hiciera un bonche y se enviara como recursos para financiar ayuda humanitaria al estado de Guerrero. La respuesta de uno de sus representantes, estrictamente de Kenia López Rabadán, fue, no jodan. Así tal cual. La respuesta del Partido Acción Nacional ante la solicitud de Morena para poder apoyar a los damnificados fue, no jodan. Así lo dijo la senadora de la República por el PAN. Muchas gracias. Miren, de verdad que no tienen límites, señoras de Morena. Vienen aquí, bueno y sus aliados estos, vienen aquí a decir, hay que ser generosos con los acapulqueños y hay que darles un día de salario. No jodan. Se robaron 10 mil millones de pesos del Fonden. No jodan. Ha habido una campaña inmensa de fake news, de noticias falsas y ahora ya todos se creen expertos climatológicos, ya todos se creen expertos en protección civil, en prevenir este tipo de escenarios tan catastróficos. Para ello, hemos invitado a un experto justamente en la materia, que a la par no solamente es un periodista, sino un gran amigo, Julio Omar Gómez. Ya me encuentro con Julio Omar Gómez, periodista de la conferencia matutina y también ex coordinador de protección civil en el estado de Baja California Sur. Julio, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Tristísimo estos últimos eventos de las últimas 48 horas, que ha servido como un manjar para buitres políticos. Déjame preguntarte, ¿se podía prevenir esto, como aseguran los panistas? Xochitl Galvez asegura que esto se podía prevenir, que el gobierno sabía que se podía prevenir y ahora le echan la culpa de la falta de acción ante lo que ya es el huracán. Mira, las mediciones son muy relativas, las prevenciones. Y decirte, ¿qué preparación tenemos? El pueblo, nosotros como bajacalifornianos o como guerrerenses o sinaloenses o oaxaqueños, tienen su plan. Estos planes se llaman programas, plan de emergencias ante este tipo de fenómenos que son meteorológicos y están bien preparados y están bien dinámicos y están bien aprovechados. Es decir, cada área, en su competencia, tienen ese manejo de conocimiento del impacto, dónde son las zonas de riesgo, dónde son las zonas de alto riesgo, a quiénes hay que evacuar primero. Por ejemplo, decía Carlos Lórez de Mola que el presidente era un irresponsable, era un imprudente por tuitear a las 8 de la noche, unas horas antes de la llegada del huracán y que la gente no iba a tener margen de maniobra para reaccionar. Pero lo que no se dice, tú me explicarás esto mejor, que fue algo sin precedentes porque se convirtió en cuestión de minutos de una tormenta a un huracán y no cualquier huracán, sino un categoría 5, que es la categoría máxima. Es que como te digo, la naturaleza es muy, no es, no puedes, es impredecible, vaya. Pero en este caso el huracán sí se puede predecir un poco, pero la rapidez con que lo hizo de alimentarse, porque las condiciones del mar, de las condiciones ambientales, es decir, de las atmosféricas, se encontraba en toda su cóctel para hacer que se fuera a cocinar a rapidísimo. Pero no importa, el plan del programa, del plan de emergencias en cuanto a fenómenos naturales, en este caso huracanes, ya estaba activo. Activo a nivel nacional, porque el plan lo activan, el plan de protección civil, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Conagua, obviamente el gobierno, la Secretaría de Gobernación, el gobierno de México, el Poder Ejecutivo y todas las demás áreas. A nivel local es lo mismo. Es decir, todos estaban preparados, sin embargo, sí, no estaban preparados a que llegara a una velocidad tan rápido y aparte que fuera a impactar tan fuerte. Es histórico que un huracán de esta categoría fuera a impactar. Entonces, estas identificaciones, yo creo que es más mediática esta forma de querer dañar la imagen del presidente, decir que con un tuit quiso avisarle a la, bueno, el primer respondiente no es el presidente, el primer respondiente es el quien le va a llegar al lugar, al que le debe estar haciendo afectaciones en corto plazo. Es decir, en este caso, el presidente del consejo es el gobernador y ese es el primero que le debe atender esta situación. Para finalizar, Julio, y agradeciéndote mucho tu tiempo, la respuesta presidencial en el plano de la acción. Fue muy criticado el presidente López Obrador por irse vía terrestre, luego lo subieron en un jeep, se atascó el jeep y muchos decían, ¿por qué no se fue en helicóptero? ¿Por qué solamente fue a tomarse la foto? En lo personal, quiero tu opinión profesional y particular sobre la acción del presidente López Obrador de ir al lugar de los hechos, de ir personalmente al estado de Guerrero y no solamente eso, sino que regresó al plazo nacional a rendir la conferencia matutina, todo en menos de 24 horas. ¿Qué te pareció la respuesta del presidente López Obrador de ir a atender personalmente los hechos? ¿Correcta, neutra, negativa? ¿Cómo lo ves? Esta respuesta que dio el presidente, más que nada fue moral. Te voy a decir por qué. Porque nosotros como manejadores de emergencias, en este caso el presidente, en este caso el gobernador, en este caso incluso el consejo de protección civil, es meramente ver que todo se esté accionando, es de estar de fuera, ver que las cosas estén funcionando, ver que exista la coordinación de los elementos que van a estar en campo, la administración de lo necesario para que se pueda realizar lo necesario antes del huracán, después, durante el huracán y después del huracán, que es antes la prevención, durante, que es el auxilio y después la recuperación. Dentro de las coordinaciones están todas las dependencias federales, estatales, que en conjunto con el gobierno municipal y delegacional, trabajan en conjunto para poder solventar la recuperación, es decir, volver a la normalidad. Dicen que el Fonden no existe, que desapareció, que lo desaparecieron, pero si existe el Fonden, no existe el Fonden, existe el dinero, no existe el dinero, ¿qué pasa con ello? ¿Por qué es lo que están diciendo los de la oposición ahorita, que el Fonden no existe? Mira, ¿para qué era el Fonden? Es tener dinero para poder restablecer caminos, para poder restablecer comunicaciones, para poder restablecer lo mínimo, lo que deben de empezar las comunicaciones, tanto comunicaciones de todo tipo, terrestres, viales, aéreas, de comunicaciones, de llamadas en internet, en todo, eso es lo importante. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también tiene presupuesto para poder hacerlo, o sea, ¿para qué quedar un fondo que antes te daba el dinero? Para que tú hicieras todo eso y al final del día había actos de corrupción y se iban para campañas o se iban para otro lado, o se hacían obras carísimas con esas que al final de cuentas eran sobrevaloradas, ¿no? Es decir, que costaban sobrecostos, perdón. Y que no se necesita un Fonden para que se caiga en manos corruptas, se necesitan las ganas de hacer las cosas, es como el presidente lo está haciendo. Yo creo que están con la vieja idea de que debe haber una participación o debe de haber una cartera para esto, una cartera para el otro, una cartera para atención, incluso para muchísimas cosas que de ahí mismo se robaban, pues, es decir, ese es el punto real. Pero, bueno, no hayan cómo atacar esta situación de quitar esos fondos para poder decir, sin el Fonden ya no se puede hacer esto, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita, ahorita no hay Fonden, pero vamos a ver cómo se resuelve el presidente y el gobernador a restablecer todo y tratar en menor tiempo llegar a la normalidad, que es algo muy difícil porque es histórico que haya tocado un huracán con esa categoría tan rápido. Julio, te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias. Julio Omar Gómez hablando con nosotros a través de Reporteros MX. Continuamos y gracias.